Hola gente, venimos a un nuevo video para Trepero AMF y estamos con un nuevo video gente Jugamos contra el Tete Putumán Amigos, la verdad que es un partido que nos conviene ganar muchísimo Si queremos salir bien de la zona, por fin, para ganar puestos Nos conviene ganar un montón de empates, por lo tanto, literalmente ganar no viene de nada, de 10 Antes de arrancar el video le voy a mandar un saludo a dos personas que le pidieron en el video pasado Que le mando un saludo Uno es Rapariel Bostero, Ropariel Bostero Y el otro es Nicolás Capiello Le mando un saludo a ambos, gracias por bancar el canal Gracias a toda la gente que nos está bancando en todas las redes También, nada, las suscripciones que nos están bancando En Twitch, que hay directos todos los días Hace un par de días el directo de todos los días Así que nada, les agradezco a full todo el apoyo Vale, les agradecemos todo el apoyo y toda la banca Y esperemos, nada, seguir creciendo amigos Y nada, seguir con todo Así que si se suscriben, a ver si llegamos a esos 8 mil suscriptores Y bueno, nada, se los fue de fuera de afuera Nada, agradecemos mucho el apoyo Así que eso gente, vamos luego carajo hoy con todo, por favor Vamos con la intro, vamos luego carajo ¡Vamos! ¡Vale! ¡Soltano, corre! 10 segundos de partida lo estamos muteando Tenía algo personal, por favor A la concha, a la madre Ah, pensé que era niembro Es medio piedra este para... Sí, no hablamos nunca cuando comento de cierto Siempre que nos comentó, siempre que nos comentó, perdimos No, no, con Sarmiento... Uy, empatamos, sí, es medio piedra este Bueno, más vale que hoy se reivindique No, hay quiche Menos mal, menos mal Bien, bien, bien Durso Menos mal Eso es lo que tiene Enrique, ves ¿Cómo erró eso, boludo? Aparte, fíjate, con el físico que tiene Y cerrarlo Y qué bien Durso No, no, por eso, lo arquero bien Pero digo, enrique lo tiene que cerrarlo Sí No lo deje patear No lo deje patear Mirá Fuera Uh, lo viento Yo también ¿Sabés que cuando... Cuando estaba viajando... Aparte, aparte como está la cancha Sí Este... No, y al gimnasio siempre le hacen golazo Sí Y dijiste a ti, es un golazo ¿Estás fumando? Sí O vi mal Sí Girola No, no, algo está fumando Está loco, ¿vó? No, no, fue el reflejo que vení No, fue... Debe ser el vapor de... Pero justo hizo así Dije, ¿qué hace? ¿Qué es Menanti? No, no Aparte no se puede, claro No sé, flasheé Ay, la puta que le parió ¿Estás manchado? No, afuera Afuera ¡No! Menos mal Ah, mira, que en zona que marcamos No sé, horrible Que en zona marcamos Estaban los 10 jugadores en el área chica Arriba No, la concha de tu madre Vos fijate Este cornudo siempre nos emboca a nosotros La puta madre Te la llevan por delante la pelota Y no lo marca nadie Estamos dormidos Atrás nada Pero no lo marca nadie Claro, atrás nada Atrás nada Ah, está revisado No, lo mira pasar Solo entra No, atrás, boludo, nada Todo, dormidos Pero lo miran Por eso, sí, sí, por eso, por eso A este tiene que ver Que es el delatero ¿A quién van a marcar? Ahora, todo cuesta arriba Todo cuesta arriba La concha de la lora ¿Sabés qué fue en contra, boludo? ¿Qué sal que tenemos? ¿Qué sal que tenemos? Estamos meados ¿Qué sal, boludo? Mirá si le va a rebotar Y bailar de... Increíble ¿Cómo podemos que es el orto? Callate la boca, Navarro Montoya La concha de tu madre Cerrá el culo No hables más Lo mejor que puede hacer Que no nos relate más Es imposible así Oh, pelotudo Menos más, menos más Dejá de echar las bolas Menos más Viejo, ya, tienes razón, Durso Póngase las pilas, pelotudo Menos más Dejá de joder ¿Qué manera de pelotudiar los defensores? ¿Cómo podemos jugar tan, tan Instinto de visitante como de local, viejo? Es terrible Bueno, Navarro Montoya Jajá romper las bolas El campo de juego es para los dos No es para la gimnasia, nada más ¡Ay, pon el pie! ¡Pon el pie! Uno, el viento va para el arco de adulto Y el otro, cuando se cumpla el tiempo Se lo van a jugar un minuto más ¿Qué me importa? ¿Para dónde va el viento? Mirá qué dato de mierda que da Es imposible Es imposible Es imposible ¿Cómo podemos hacer un gol? ¿Cuándo termina el primer tiempo? No, un poco de autocrítica En el banco, viejo Qué flojo, gimnasia Muy flojo, muy flojo Yo no puedo creer Cómo puede cambiar tanto De local a visitante De local a visitante Pero por lo menos Que sea un poco más Equilibrado el rendimiento No es que le saco mérito atlético, eh Pero nosotros defensivamente Ahí marcando en zona Sí, no, no Estigarribia lo miran Lo miran Totalmente Totalmente Gente que era el primer tiempo Busca el segundo Pero que es caprichoso Que es también, eh Sí Es caprichoso Porque no me digas que no es caprichoso Sí, sí, no, no Porque todo el mundo ve que Que Soldano está para que salga Qué perla Penal Se tiró Sí, sí Ay, Soldano La concha de tu madre Y Chirola que lo deja La verdad Con los cambios que hace Cada vez me suena más De la cláusula Que le pusieron a Soldano Para que juegue Y gimnasio no ponga flaca Sí, no, no Si, no, no Otra Otra No, no, no No entiendo O sea, no lo entiendo No hay otra Y creo que muchos hinchas Como yo Tampoco lo entienden Nadie lo entiende Pa, nadie lo entiende Lo de Soldano Dale, dale Péralo Concha de la lora La concha de la lora Bueno, por lo menos Le pegamos al arco Sí, sí, sí Minimo Veinte minutos Le pegamos un tiro al arco Sí, sí, sí Recién Bueno, en dos horas La puta madre Pasó solo Bien, Durso No Bien, Durso Bien, Durso Vos fijate que así nos metemos un gol En contra de esa Sí, 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 sí De vuelta No, igual Ya está Igual Ni esa Igual fue la segunda De gimnasia En todo el partido La segunda Ya está Ya está Ya listo Perdimos bien Sí, muy bien Muy bien Muy bien Ellos con poco Nos ganaron Porque ellos con poco Y nosotros con nada Sí Porque fue así Nosotros no hicimos nada ¿Por qué? Porque patean Yo creo que gimnasia No tiene Como decías vos Una idea de juego No, pero aparte Santi Vos fijate que Perdiendo 2 a 0 Cualquier equipo Trata de llevárselo opuesto Al otro Bueno, es que gracias Perder 3 a 0 4 a 0 5 a 0 Con todo lo cual en contra Que tenemos Sí, sí, sí ¿Qué nos hace? Nada Nada Entonces Perdés 2 a 0 Y en 48 minutos Pateaste dos veces al arco Y es imposible ¿Cómo querés hacer? Sí, sí, sí Aparte no tiene volumen de juego No, no, por eso Y lo que tiene que aparecer No aparece Y juegan jugadores Que no tienen que jugar Que igual es algo Que se ve repitiendo bastante En gimnasia Hoy fue el peor Hoy fue el peor Pero hace partidos Que viene así Con Independiente Con Independiente pasó lo mismo Nada más que lo empatamos No, por Independiente Era casi para perder Por eso Por eso Pero bueno También nosotros somos capaz Que demasiado hincha Y queremos tener Más de lo que hay ¿Por qué? A ver Yo lo veo el partido El partido que a mí me ilusionó Mucho fue con Argentino Junior Porque la verdad Que jugó Hermoso Un fútbol espectacular Al margen de resultados Que se ganó Pero Pero jugaron Vos veías Lescano No sé qué le pasa al vive Lescano fue de la lesión Morió muy mal No sé qué pasa Lescano era una figura Como Deja Domingue O sea Tenías esos dos Que vos decís Bueno Es miércoles Y Mamini Que la estaba metiendo Y el porrazo Desaparecieron Y que son partidos Que tenés que ganar Porque ahora De base de garada Con los partidos Que nos quedan Vas a la Copa de la Liga Con los vos en la garganta Con el tema De la tarana Sí Igual falta mucho Pero no hay que esperar A tener el agua En los dos Por eso No, no Por eso Son partidos que tenés que ganar Si querés despejarte Y tan tranquilo Y después que se deje De joder con los caprichos Hay jugadores que no pueden jugar Sacalo Ponés El que mejor está Sí Sí, totalmente Punto Lescano Lescano está flojo Sacalo Sí, sí Ponés a Mamud Qué sé yo Sí, lo que sea No sé Ponés Sí, sí Pero basta ponés jugadores Que no están para jugar Sí, qué sé yo Pero cambiá Más vale Más vale El otro pelotudo Hace cinco partidos Que está jugando como Lorto No sé Ponés al Russito Extreme Que hace muchísimo que no juega Dale por la oportunidad Sea a Sosa Al que sea O a Sosa No sé Qué sé yo Él es el que está con los jugadores Pero lo que sí sabemos Es que lo pone en el titular Y no rinde Y no rinde Y son vales partidos Y si no rinde Al banco, viejo Pero siempre en el gimnasio lo vimos Siempre lo vimos Cada vez que nosotros necesitamos ganar O empatar Para despegar un poquito del fondo Pum Un traspié Siempre lo vimos Siempre Aparte que no sea el resultado Como decimos En el juego No Nada No tiene el juego Y atrás Acá la dormilona Hoy de los defensores Marcando en zona Sabés que tenés que marcar a uno Y en pelota parada también En todas las pelotas paradas no duermen En todas Estigarribia Sabés que es un goleador nato ¿Qué hacés? Tenés que meter los tipos ahí Que no la toque Ya está Ahí está la mierda Hay que dar la vuelta a la página Y el domingo sacar un buen resultado Y ver qué onda Pero Pasa que no sirve Porque empatamos tres partidos Y perdemos uno De cuatro partidos Y te vas cayendo Con esos resultados Te vas cayendo Ya está Gente, en el final del partido Vamos a ver el video Bueno gente Así termina el video de hoy Espero les haya gustado mucho Bueno, nada de eso Prácticamente lo dijimos Al final del video Eh, nada Like, suscripción Se recontra la S Y nada Eso La verdad que lo doy a mí Si no es el primer partido Y no es el primer partido Y no es el primer campeonato Pega en el palo Es fantoso Tienen que cambiar muchas cosas Y esperemos que se den cuenta Temprano Antes de que Estemos peor en la tabla Por el tema de los descensos Nos vemos en el próximo video Vamos luego carajo Chau 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 chau